Que la sala, que el Consejo Nacional de Justicia propone directamente magistrados o que designa, bueno, podría ser adecuado que fuera la Corte Suprema de Justicia con una propuesta del Consejo Nacional de Justicia. Es decir, ajustes como para garantizar en mayor medida lo que es uno de los elementos sustanciales en todo el proyecto y que atraviesa todo el proyecto de reforma y es la garantía de independencia judicial. Inclusive esta misma separación de funciones administrativas de jurisdiccionales además de contribuir a que la Corte Suprema de Justicia se ocupe de lo que debe ocuparse una corte, una alta corte en cualquier país que es la creación de jurisprudencia que es poder servir de luz, de guía, de derrotero para toda la estructura del organismo judicial es un tema que aparece garantizado con esta separación de las funciones. Pero también además, disculpenme este puntico, pero no solo eso sino que también en cuanto la Corte Suprema pierde esa función administrativa que desafortunadamente en el pasado se ha utilizado equivocadamente para castigar inclusive a jueces disidentes con traslados, por ejemplo. Aquí ya esta no es una función de la Corte Suprema de Justicia Aquí es este Consejo Nacional de Justicia en su sección de carrera judicial Ciertamente el Consejo ha generado posturas encontradas pero el pluralismo jurídico probablemente es el que más animalversión se ha notado ¿Es suprimible del proyecto? Yo creo que sería grave para el país Me parece que hay una deuda con el reconocimiento no con la creación, con el reconocimiento de la jurisdicción indígena Me parece que ha habido mucho de desconocimiento, de ignorancia de utilización también indebido de algunos enemigos de la reforma que dicen que se va a dividir el país que se va a polarizar, que se va a balcanizar que ahora vamos a tener no sé cuántas guatemalas según cada pueblo indígena o cada autoridad ancestral o cada etnia pero en realidad esto está funcionando y está funcionando bien La justicia indígena no es una creación de esta reforma constitucional es sólo el reconocimiento y yo creo que los pueblos indígenas tienen derecho a ese reconocimiento Comisionada, vamos a ir al último corte y regresamos con más comentarios y los últimos minutos de esta conversación sobre el noveno informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad que se ha presentado Ya volvemos